¡Qué lindos arreglos musicales! ¡Aquí están! ¡Ángel y Jesús Rojas Escobar! ¡Esos conejitos! ¡Es la calidad de la gran orquesta folclórica! ¡Súper, sinfónica y amor! ¡Arriba Calma! ¡Mella perla de los Andes! ¡Aquí está! 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 ¡Saluda mi Lurtado! ¡Y se me ha ido a Bartolo! ¡Los engreídos es no hay neve! ¡Y ya te vi! ¡Purito Guaricolca! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Presa-Presa! ¡ geral черrón co Los gatos y esposas! ¡Edith Bartolo e hijos! ¡Giorty! ¡Miguel! ¡Zulema! ¡Piorela! ¡Y paredo engreído! ¡Lían! ¡Je Adrian! de por war y con catarroba! ¡Guapea! ¡Oye Lisbeth! Azéua, 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 azéua. ¡Hurra! Nos vamos a Oxapampa Con la sierra Irma Sandoval Damaris, Raquel, Rosario Alcándara Victoria, Graciela Con la cuadría de chonguinos Niño Jesús de Oxapampa ¡Hala! ¡Sigamos bailando! En tarma En pasto En judín En carguamayo En San Jerónimo Azunán ¡Cuántos años!